Dime que a ustedes nunca le ha pasado estar en una situación de que no puedes hacer nada, o sea, estás donde estás y no puedes controlar nada, o sea, no puedes cambiar nada, siguen yendo las cosas igual de mal y que, bueno, como la vida, muchas veces no se puede controlar nada, ni lo que hacemos, ¿no? Ni las emociones, ni se puede controlar los sentimientos, ni se puede controlar la vida, ¿no? Lo que es el futuro que nos depara en muchas ocasiones, ¿no? Es jodido y cuando quieres enfrentarte a algo o decir algo y la gente, pues, a todo el mundo, ¿no? Hay gente buena que le pasan cosas muy malas, hay gente mala que le pasan cosas muy buenas, dices tú, qué injusticia, ¿no? Esto, llevámoslo un poquito, bueno, llevémoslo un poquito al injerto capilar. El injerto capilar es una cosa que para mí, yo resido en España, vivo en España, no soy español, pues claro, soy español, coño, pero evidentemente ni estoy orgulloso ni estoy avergonzado, me ha tocado vivir en España y tal, pero el injerto capilar es una de las cosas que más me jode, ¿sabes qué pasa? Que la impotencia que yo tengo, no puedo hablar de clínicas en España, porque enseguida me quieren denunciar. Entonces, estoy haciendo un canal de injerto capilar, pero no puedo ayudar a la gente que debería ayudar, porque en mi país, prácticamente, de alguna forma, siempre que hablo de una clínica en España, o siempre que comento de un caso que ya está público por el paciente, que no ha sido ni publicado por mí, como en este caso, me quieran denunciar. ¿Tú te crees que a mí quiero que me denuncie? ¿Tú te crees que yo me quiero enfrentar a estos doctores que tienen mucho dinero, más dinero que yo, y todos me digan que me van a denunciar? ¿Te crees que es de mi agrado? Que yo, evidentemente, soy uno solo, no tengo un equipo detrás, bueno, ya verás mi fondo y mi ventilador, mierda y todo este tipo de cosas. Pero hay momentos que dicen, tengo que hacer lo que tengo que hacer y no para ayudar a los demás, posiblemente para que alguien coja los consejos que a ti te hubiera gustado que te dieran. Bueno, sí, queda un poco, oye, queda un poco buen rollo, como quieras decirlo. Yo no soy un ángel, ¿eh? Y evidentemente tengo muchos errores y muchos fallos y cuando comento, se ve pedir perdón. Pero los errores que muchos hemos cometido, que me hubiera gustado, que a mí me hubieran vertido, este es el encarto capitalista de España de hoy. Tienes todos estos doctores y casi todos son un poco de aquella manera, vamos a decirlo así. No te puedes meter en cualquier lado. Todos estos consejos, dime que no hubieran servido de mucho. A mí me hubiera gustado conocer otro Mesías en mi pasado y haber un tío como yo y que me diga las cosas claras, me diga, oye, esto es una mierda, esto no sé qué. Pero sé que mi... le digo, este tío está loco, pero mucho, o sea, en mí seguro que no hubiera caído donde caí y más una segunda vez. Entonces, gracias a mí. Queda un poco narcisista, ¿no? Pero bueno, fuera de todo esto, mira, me quieren denunciar, ¿vale? Cosa que no me preocupa. Pero sí que me da rabia que cuando hablo de una clínica en España o comento un caso en España, todos ustedes quieran denunciarme. Se apunta a la lista, doctor José Loza. O sea, y para que ustedes vean también lo que hay fuera del canal, quiero que vean lo que hay dentro y lo que se hace. Entonces, este, mira, el doctor José Loza es un doctor que opera aquí en España, ¿vale? Esto prácticamente, como hay muchísimos doctores, hay personas buenas, hay personas malas, pero ¿qué pasa con los doctores? Nunca se equivocan. Los doctores nunca se equivocan. Doctor José Loza no se equivoca. Y aquí en España, me voy a arrollar un poco más antes de poner todo lo que me ha dicho él. Yo he quitado 15 vídeos de clínicas en España y todos lo han hecho bien. Entonces, ¿por qué lo han quitado? Muchos se han pagado al usuario más dinero. Otros se han pagado la mitad. Otros se han pagado un cuarto, una cuarta parte. Otros se han dado una operación con otro doctor. Se ha llegado a acuerdo. Pero todos lo han hecho bien. Todo. Y a día de hoy me da coraje que no pueda publicar nada en España porque enseguida me viene. Mira, un domingo a las 6 de la mañana. Ya te vale mandarme un domingo a las 6 de la mañana. Pero un paciente del doctor José Loza sopera. Queda insatisfecho. Animo a todo el mundo que si queda insatisfecho va a ayudar a otro. Es muy triste, pero gracias a los errores nuestros vendrán los demás y aprenderán. Es una triste realidad, pero es así. Y esto en España va a pasar. En España no te puedes meter con cualquier doctor. Además, en España no vamos a hablar. Pero bueno, estamos hablando de este doctor, ¿no? Un paciente publica un caso en un foro. En un foro de pelo, en España. Evidentemente, el paciente es el que hace el fun y el que lo publica. Publica un relato de cojones. Nosotros podemos... A mí me han pasado ese caso, pero yo también he entrado en el foro y he visto ese caso. Entonces, oye, ¿puedo opinar yo de ese caso? Faltaría más, ¿no? Evidentemente, el usuario pide ayuda, pide consejo. Y si lo publica en un foro, para que todo el mundo lo pueda ver. Y mientras más gente lo pueda ver, pues más gente va a ayudar con su experiencia. Puede ser más o no, pero su experiencia es textualmente todo lo que ha dicho de este doctor. Y aparte de fotografía. Casi no me sale. Yo he opinado la fotografía, evidentemente. Podría ser más. Podría estar más organizado. Podría estar antes, durante, después, en la inserción. Él dice que la inserción, bueno, al fin y al cabo, tú ves una foto. Ves antes y después, aunque son ocho meses, dice, esto es muy flojo. Y es normal. Y es lo que ha dicho todo el mundo. Pero claro, yo lo pongo aquí y hablo lo que ha dicho él y opino de su fotografía. Claro, tiene más difusión que en un foro. Parece ser. Es que me ha pasado siempre. Cuando se coge un caso público del foro. Bueno, pues aquí este doctor me dice este tipo de cosas. Y que yo creo que es importante que todo el mundo, pues, lo sepa, ¿no? Aparte me da datos privados del paciente. El paciente no me conoce a mí. Ni sabe quién soy. Y seguramente, pues, ni me conocerá. Pero el paciente ha publicado para que la gente le eche una mano. Oye, y yo le he querido echar una mano con mi granito de arena. Sabiendo que seguramente este doctor se iba a poner en contacto conmigo. Y imaginándome que seguramente, pues, me iba a querer denunciar. Pero entonces, miramos al otro lado. ¿No ayudamos a este usuario? No sé. ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es el que tenemos que hacer? No sé. Ustedes sabrán. Me pongo en contacto con usted porque nos ha llegado desde las redes un vídeo divulgativo de usted hablando sobre nosotros. Sí, yo no hablo sobre ustedes. El paciente, que es el que se ha operado, que ha confiado en ustedes, es el que habla en un foro público donde habla todo Dios. Pero sí, yo también he hablado. Lo primero, comentarle que me apena que personas divulgadoras que son tan importantes para el aprendizaje y la lesión de profesionales por parte de pacientes suben contenido divulgativo en un canal público sin contrastar la información. Bueno, contrastar la información. ¿A qué se refiere contrastar la información, doctor? Contrastar la información es llamarlo a usted y decirle, oye, mira, este caso, puedo comentar este caso. La información, lo que ha querido publicar y contrastar ha sido el usuario. El paciente ha sido lo que ha publicado. Ha publicado lo que ha querido. No ha publicado su edad. Usted me lo ha dicho aquí. No ha publicado una foto que me ha mandado. Usted me la ha mandado por aquí. Lo que ha querido publicar el paciente es lo que ha querido publicar. No hay más. Podría publicar más, sí. Podría publicar su nombre también. Pero bueno, para mí es suficiente con el caso. Falta más fotos, el posoperatorio y todo. Pero sí que para mí parece un caso flojo. Y no para mí. Para muchos otros. Pero bueno, para mí también. Lo primero comentarle que me apena, vale, vale. He visto alguna ocasión su canal y me parece interesante ciertos casos y sus explicaciones. Pero creo que han cumplido su filosofía con este vídeo de ser transparente y claro. Bueno, soy lo transparente y claro que ha sido ese paciente en el foro. Prácticamente. ¿Puedo comentar ese caso o no? Bueno, ya depende un poco de mí. Si lo hubiera comentado o no lo hubiera comentado, pues ya sería responsabilidad mía. Pero al final es la información que nos ha dado. Lo segundo, me gustaría comentarle el caso y mandarle dos fotos a juntas sobre el caso. Bueno, creo que al usuario no le haría gracia que me pases a mí fotos que son privadas. Pero bueno, es un paciente de más. Tampoco le haría gracia que diga su edad. Que me lo ha dicho a mí, que tiene más de esos años. Porque tampoco lo ha hecho público, ¿verdad? Bueno, operado hace años por el doctor Lorenzo con más de 2.800 unidades mediante la técnica fue. Con un resultado en la zona frontal, el que pueden ver en la imagen. Bueno, todos podemos ver en la imagen que el resultado, ¿verdad? Un poco pobre. Pero se operó hace un montón de tiempo. Aquí no justificamos a uno ni a otro. Acude a la clínica de Alicante para la que colaboro puntualmente para mejorar esta cirugía previa. Zona donante no bien tratada previamente, eso dice. Ratio 1.6 y 1.8, que al final es la media. Es una media bajita, la verdad. Pelo fino, cirugía extraída previamente, nunca se ha dicho que fuera excelente. Se avisó que podía sufrir la donante, aún más porque partía de mala situación. O sea, se dijo que iba a sufrir la donante porque partía de una mala situación, porque se había operado por Lorenzo. Bueno, nunca ha querido medicarse. Bueno, es importante que esto no lo diga el doctor. Zona receptora, grado 5, grado 6. En la calavera cirugía previa quería mejorar lo máximo posible. Se estima desde la primera hora que necesitaría una sesión para reparar cirugía previa a otras sesiones. El momento de repartir... Bueno, espera. Voy a leer otra vez porque es tarde y tengo los ojos al queso. Zona receptora, grado 6, grado 7. En la calavera cirugía previa quería mejorar lo máximo posible. Se estima desde primera hora que necesitará una sesión para reparar cirugía previa y otras sesiones de momento para repartir en zona media y coronilla. Con posterior sesión de redensificación, según zona donante, a los 15 o 18 meses. Fotos a junta lo verán mejor. Como podrá comprobar en zona... Como podrá comprobar en zona de reparación, hay una mejora sustancial en la foto a los 7 meses. Y zona media y coronilla lo podrá ver para lo poco que se le puso mejor en la foto. No la que tiene efecto mojado. Bueno, aquí claro, aquí me manda una foto que evidentemente no había visto nadie y la tengo que ver yo. Y si es cierto que no voy a publicar la foto porque... Pero bueno, es una foto parecida a la de efecto mojado que publicó pero con el pelo seco. Te diría que prácticamente es lo mismo. Incluso la de efecto mojado, como está peinado por el lado, parece que tiene más cobertura. Con el pelo seco siempre se aprecia que evidentemente pues tiene más volumen. Pero en este caso, o sea, es verdad que no tiene el pelo para el lado. Fíjense, fíjense, espera un momento, fíjense en... Bueno, me interrumpieron aquí un poquito, no pasa nada. Hablamos de que la foto que él hizo pública en el foro... Cierto es que cuando lo operó Lorenzo, ha pasado muchos años según el paciente, tenía como un moño aquí y otro moño aquí. Que si ese moño te lo peinas, da... Pero después, la foto que me enseña el doctor, sí que se ve el moño y el moño... Es verdad, está mejor, ¿vale? Está mejor. Si ves esta foto y vesla mojado, no es una mejoría importante, ¿vale? Pero bueno, al final es una foto que me ha mandado aquí. En tercer lugar... Bueno, espera, espera, a ver... Como podrá comprobar... Vale, vale, sí, sí. En tercer lugar, vale, importante. En tercer lugar, estamos barajando la posibilidad de denunciar al paciente por la información dada. Bueno, el paciente, si ve este vídeo, sabe que supuestamente lo van a denunciar por la información que está... Bueno. Tanto por los datos de la estrategia quirúrgica, por los datos de la estrategia quirúrgica, como por los datos de nuestra forma de actuar. Tenemos todo registrado por WhatsApp con él. Por eso me apena que suba un vídeo para ayudar y divulgar a personas sin contrastar información. Bueno. Se le ha visto en consulta varias veces. Cuando me enteré que por su trabajo no podía acudir a la revisión de los seis meses, le di una videollamada y en cinco días de plazo, todo registrado y hablado con él. Bueno, esto es bien. El cuarto lugar, estamos barajando la posibilidad de tomar medidas legales ya que ha pasado doce horas y tiene mil visualizaciones. Esto es a mí, prácticamente. Hacia su persona con el equipo de abogados porque ha divulgado un vídeo en un canal público sin contrastar la información. Repito, el usuario lo que ha hecho es pública esa información. Con fines comerciales. Fines comerciales. Fines comerciales me lo tienes que demostrar, doctor José Loza, porque en ningún momento hay fines comerciales. En ningún momento se habla del caso y no se habla más nada. Se ve que habla muy bien de una doctora en particular y mal de médicos que no lo veo mal. Si está bien contrastado y justificado los datos. Bueno, aquí ha patinado totalmente el doctor José Loza. Yo creo que tú has visto un vídeo mío hace 20 años cuando yo me operé con una doctora. Sí, hablaba bien de ella. Pero es que en el vídeo que yo comento, no se habla de doctora, no se habla de nada. Se habla de Lorenzo, evidentemente, porque es el que lo ha operado. Pero aquí, pues, me está difamando. Esto es mentira y lo tengo escrito, ¿vale? En ningún momento se habla de una doctora. ¿Vale? Ya he revisado el vídeo. Y menos con fines comerciales, como dice usted. Entonces, se ve cómo habla muy bien de la doctora y más de lo menos. Bueno. Escribiendo mi nombre en mayúsculas. Bueno, sí. Salió tu nombre en mayúsculas, sí. Vale. En el vídeo. La verdad que llevo años en este mundo y he formado muchos medios. ¿Vale? Y reparado muchos casos. Nunca me gusta tener problemas, pero creo que no ha sido correcto. Estamos estudiando su caso, pero me comenta el equipo de abogados que efectivamente hay un incumplimiento. Bueno, yo tengo mis abogados también. Que hagan lo que quieran hacer. Y evidentemente, aquí hay una cosa importante que te quiero. Ya como me has metido el tema de que me denuncias, que tus abogados, que mi vídeo están incumpliendo. Pues yo te voy a decir una cosa. Ya que aquí dices que la verdad que llevas años en este mundo y he formado muchos médicos. Y he reparado muchos casos. Pues si llevas años en esta industria y has formado a médicos y has reparado muchos casos. Tengo un caso que voy a poner al final de este vídeo que es tuyo. Y es un caso para mí. Un humilde usuario. Mal. Y antinatural. Y si eres un doctor que ha formado a otros doctores. Pues si esto lo has hecho tú. No me quiero imaginar lo que hacen los doctores que forman. Pero solo... No te lo iba a poner este caso. Pero con este tipo de cosas de amenaza. De mentira. Porque aquí me han dicho que hay un interés. Y hablo de una persona que es una mujer. Que no hablo de ninguna doctora. Te puedes revisar el vídeo. O tu abogado. Sí que voy a poner unas imágenes de un caso tuyo. Que está en el foro. Y voy a dejar el link. Como dejé en el otro. Para que vea la gente. Oye. Como tantos años que llevo en este mundillo. Tantos casos que has reparado. Y tantos doctores que has formado. Y que tu abogado tenga lo que haga que hacer. En quinto lugar me gustaría. Ya que me encanta mi trabajo. Que nos conociera. Bueno. Ahora que nos conociera. Después de todo lo que me has dicho. Que pudiera ver como trabajo. Operamos todos los días del año. En el que tanto la abstracción. Como la implantación. Con implante. La hago yo. Casos de éxito que tengo siento en redes. Porque me gusta ser transparente. Y enseñarlos. Con mis... Con mis... Lo siento. Es muy tarde. Y no puedo leer. Con mismos ángulos y luces. Creo que sois personas importantes. Para la comunidad capilar. Ayudando. Pero debería de contrastar la información. Y ver como realmente trabaja el doctor. De miles de casos que operamos. Es normal que haya pacientes descontentos. Con expectativas irreales. O con mala leche. Pero antes de eso. No podemos hacer nada. Pero antes de eso. No podemos hacer nada. Ante eso. La junto a la fotografía del caso. Para que vea a Lore. Y pueda... Bueno. Este tipo de fotografía. Que a nadie le interesa. Bueno. A mí sí. Porque yo soy franco. Y verdad. Que no veo un desastre del doctor. Pero ya que me ha sacado todo esto. Y que me gustaría que me conociera. Conocerlo. Para mí lo fácil sería. Bueno doctor. Tiene razón. Quitamos el vídeo. O quitar el vídeo. Ni hacer público este vídeo. Es lo fácil. Pero como lo fácil. No es siempre. Lo que uno tiene que hacer. Voy a publicar. Perdona por mi lectura. La letra es chiquitísima. Bueno. Sí. Vale. Tío. No sabes leer. No sé leer. Vale. Tengo el graduado. Y hasta primero de bu. Me quedé ahí. Bueno. Estudios cortitos. Pero bueno. La cosa es que... Primero de bu. Oye. Era... Después estaba segundo de bu. Tercero de bu. Y como la gente. Actividad. O sea. Primero de bu. Otra cosa. A nadie le importa eso. Pero sí que... Y un ciclo superior. De administración y finanzas. Bueno. Vamos al grano. Voy a publicar este caso. ¿Vale? No lo quería hacer. Porque... No es que no quiera... O sea. Prácticamente... Esto es un caso tuyo. Lo voy a publicar. Lo tengo por aquí. Y quiero verlo con todo. Porque... Joder. Me da pena. Y de verdad. No tengo nada contra el doctor. Y haga lo que tenga que hacer. ¿Eh doctor? Pero este caso... Es de usted. ¿Vale? Este caso es de usted. Este caso es de usted. Es el mismo caso. ¿Vale? Entonces... Bueno. Creo que no tengo nada que hablar. La gente que sepa un poquito más... Puede haber. Yo veo aquí muchas cosas. Pero no es el vídeo que... Hoy tocaba. Y esto pues... El lateral. Esto es un caso de usted. Entonces no tengo nada más que decirle. Que... Muchas gracias. Que espero... Bueno. No sé si recibiré esa notificación. Y como digo... Se borrará el vídeo si se borra del foro. Yo espero haber ayudado al usuario. El usuario si me ve... Pues lo he hecho... Con toda buena voluntad. Meterme en este tipo de problemas... No me conlleva nada bueno. Pero creo que... Alguien de alguna forma tiene que ayudar. Aunque salga perjudicado en algunos momentos. Yo creo que no... Yo creo que no tengo nada más que���